A ver, cogemos otro Al abrigo de las sombras Vale, vamos a ver de qué va el caso Han hallado muerto a dos hombres cerca de una tumba abierta del cementerio Ambas víctimas tienen marcas de dientes en el cuello Ya estamos con los vampiros Víctimas, John Browder, enterrador Vale, el enterrador Y Sajid Hafez Profesor asociado de la Facultad de Medicina de Corona Por Dona Medical Vale, pues estamos ya empezando a ver Que estaban robando cadáveres para venderlos a médicos Supongo Y los sospechosos Camil Arqui, curtidor Camil Arqui, fallecido, supuestamente un vampiro Y los testigos Leandro, Barbieri, periodista Y Joe, que es un vagabundo Las pruebas apuntan a la posible intervención de fuerzas sobrenaturales El caso está pendiente De más investigaciones Vale, aquí tenemos dos cosas diferentes Por un lado Vampirismo Que Lo dudo mucho Y por otro lado Que yo creo que tiene que ver con eso Con el robo de cadáveres Para venderlos a la Facultad de Medicina Vale, la víctima número 2 Bueno, tenemos las dos víctimas aquí Víctima número 1 37 años El enterrador Contusión en la cabeza Dos heridas por perforación en el cuello Causa de la muerte Pérdida masiva de sangre Por la carotida Y la víctima número 2 Era el profesor asociado De la Facultad de Medicina de Cordona Ligero corte en una pierna Contusión en la cabeza Dos heridas por perforación en el cuello Igual que las del otro cadáver Y murió igual Aunque aquí dice Que la pérdida de sangre era menor Y aquí tenemos la declaración del periodista Que era uno de los Uno de los testigos Siempre he tenido olfato para las buenas historias Estaba dando una vuelta por el cementerio Cuando lo vi Un nigromante No estoy de broma Levantó a la mujer de la tumba Y le ordenó atacar A los dos hombres que estaban cerca Y luego ambos se transformaron en murciélagos Y se fueron volando El miedo me impidió sacarle fotos Pero pude sacárselas a sus víctimas Esto saldrá en primera plana Y la declaración del vagabundo Que era el otro testigo Estaba cenando Cuando Johnny vino a cavar otra tumba Lo habitual Había alguien con él Debí de quedarme frito un rato Y cuando me desperté Era... Todo era confuso Había gritos Aullidos y rayos Pero sin trueno Era cosa como de brujería Salí a ver qué pasaba Y ahí estaba ese periodista Leonard O algo así Me contó Que un vampiro había matado A dos personas A pocos metros de mí Tengo suerte de seguir vivo Y este es el sospechoso Que es el hermano De la reciente fallecida Carmil Arqui Que será la que se supone Que se levantó de la tumba Y atacó a los otros Sus vecinos dicen Que lo vieron salir de la casa Para llevar flores A la tumba de su hermana Dicen que volvió Al amanecer sucio Y con aspecto de cansado Por si acaso Le hicimos comer ajo Y no hubo ninguna reacción Vale Vale Dice que Tenemos que examinar El lugar Supongo Que tendremos que ir Al cementerio Y me imagino Que será el mismo cementerio Que hemos visitado ya käytterman Quiero Me Relativ Quiero A A A ¡Suscríbete! A ver si alguien sabe algo. Este no dice nada. Ah, un policía, ven. Todo el mundo asegura que es un vampiro. Vale, ya hemos llegado. Tenemos... Tres... Cuatro, por lo que parece. ¡Suscríbete! ¿Señor de un vestido y un vestido? Hmm... Estamos tratando con un muy imodero de sangre de aquí. ¿Señor de un vestido? 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 Vale, el 2 no lo he visto, pero tiene que estar porque si está el 3 está el 2, pero no lo he visto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las flores son aún fresas. Tres y cuatro están aquí. Aquí está el tos Botella de líquido claro, vale, ahora tenemos que hacerle, ah, pero esto es un rollo Tenemos que, a ver Aquí está Un análisis químico, hay que hacerle un análisis químico para averiguar qué es Nos hemos quedado sin cadáveres frescos para diseccionar y ya sabes qué hacer, está claro Es que eso estaba claro desde el principio Venían a robar cadáveres Vale, voy a intentar hacer el análisis químico Puf, y encima ahora los reactivos, ahora las operaciones químicas son más Esto es la mezcla, esto es invertir, esto es sumar uno y esto es restar uno supongo Si Ah, esto va a ser un rollo Claro, es que solo puedo hacer tres mezclas nada más Claro, es que solo puedo hacer tres mezclas nada más No, que va, que va No, que va a ser una... No, que va a ser una mezcla No, que va a ser una mezcla Gracias por ver el video. 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 Y faltaría hacer el análisis químico, pero... O hay una manera lógica de hacer esto... ¿Vale? Tener uno de estos y después dedicarse solamente... Es claro, si necesito ahora... Un 4 negativo aquí... Se invierte en los demás, así que no me sirve... ¿Vale? 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 Me quedaría un menos 3... Me quedaría un menos 3... A ver... Si a este... ¿Vale? 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 Oye... ¿Azuh..... A ver... Pues... ¿A ver... ¿ Professor Abdo? ¡жж وہ투 concentration! ¿A ver... Uah... Qué.. Qué rollo... Vale Es formalina Que se usa para embalsamar cadáveres Eh... Sí, era lógico Para embalsamar los cadáveres A ver Y... De aquí ¿Puedo sacar algo? Lo hemos mirado todo ya Yo creo que falta algo entonces No, aquí se acaba El 4 es el último, ¿no? Ah, faltaba esto Aquí no estaba comiendo el Ay, no sé cómo se llamaba El vagabundo que se llamaba Ay, no lo pone Bueno, el vagabundo estaba comiendo aquí Son alucinógenos Son alucinógenos La escena del vagabundo Hongos alucinógenos Y una rata Y ya está Ahora sí Vale, a ver qué tenemos Este es el periodista Yo creo que el periodista va aquí Que dice que estaba lejos Y aquí tiene que ir Ah, no, sí, ya está Ya no lo han dejado puesto Aquí va el vagabundo Ah, aquí va el médico A ver, el médico No, no lo han dejado No, pero no podemos saber cuál es No podemos saber cuál es el médico Vale, aquí sabemos que iba el del bombín Y aquí está la pala Vamos a ver si podemos completar el 3 y el 4 Y el 2 es el que queda libre Vale, este es el médico El médico, el periodista Vale, vamos a dejar por ahora Ese ahí No, el de la pala va aquí Es que la pala está aquí Está aquí No estoy seguro si le dio Bueno, este no puede ser Porque este es el periodista, ¿verdad? Sí, el que lleva gafas es el periodista Pues no sé quién fue A ver, de las declaraciones Dijo que La mujer salió de la tumba y atacó Así que puede ser que vaya aquí El único sitio donde hay una pala Es aquí Pues tenemos mucha gente, ¿no? Y este es el vagabundo Y es este que está aquí Tiene el mismo sombrero, ¿no? Tiene que ser el calvo el que va aquí Este no puede ser, es el periodista Tiene que ser este ¿Y si el calvo es el que atacó? Vale, hay que ir aquí Entonces el médico El médico es el que llevaba el sombrero No, 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 no No, no, no No, no, no Pero la mujer no aparece por ninguna parte La mujer solo aparece aquí Bueno, aquí Y creo que aquí también Sí, ¿no? Aparece aquí No lo tengo nada claro, ¿eh? A ver, aquí el que tiene la pala No se ve muy bien Pero creo que lleva sombrero A ver Pero no es el mismo que este sombrero No se ve muy bien Vale, ahora mirándolos todos, a ver A ver si puedo saber Este tiene que ser el médico El problema es que aquí No aparecía nadie con este sombrero Aquí agachado Vale, vale Todo tendrá que ver con los hongos Va a tener que ver con los hongos El tío este Se puso de hongos alucinógenos hasta arriba Y creo que este va a ser el que mató a los demás Nofenas 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 Claro, pero sigo sin saber quién es quién. ¿Quién es el médico y quién es el... Bueno, el periodista sí. Pero el periodista lo tenemos aquí al principio con la cámara. Vale, aquí tenemos un sombrero. Vale, alguien se cayó. ¿Quién es el médico y quién es el médico? A ver, vamos a descartar a la mujer porque eso no pudo ocurrir. Yo creo que eso fue el... Que estaban alucinando. La mujer no se pudo levantar. Así que dudo mucho que la mujer haya que ponerla en ningún sitio. Está muerta y está aquí. Ya está. A no ser que estuviera viva. A saber. No. 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 El médico sí está claro. El médico es el que lleva el bombín. Es este que está aquí. Pero ninguno de ellos aparece aquí. Debería ser... No sé. Me estoy liando. No sé. 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 Esto está mal. No sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Estaba el bote aquí, que me lo han quitado. La botella de líquido claro, hay una botella de líquido claro y no dice, creo que lo encontré aquí. La botella estaba ahí, así que creo que ese es el que va aquí. Y es el médico. Vale, ¿y quién estaba allí arrodillado? No. 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 aquí iría el periodista el calvo es el que estaba aquí entonces y este es el médico y este es el periodista no estás even trying Sherry, concentrate no estás even trying Sherry, concentrate luego entrada en el diario de John no hay nada nuevo vale, las víctimas son el enterrador y el profesor sabemos que el enterrador está aquí y este es el profesor que es el mismo que este que está aquí no hay nada más no hay nada más se supone que aquí debería llevar el bombín puesto el profesor si fuera si fuera él, pero no no está aquí no está aquí no hay nada más no hay nada más no hay nada más vale, vamos a hacer que todos los que se agachan a recoger sangre sean el mismo no hay nada más no hay nada más etcétera ¿está käytting? que no veo ninguna pista que te diga quién estaba en cada lugar a ver la tontería del periodista no tiene sentido vale, ya sabemos quién es el hermano el hermano es el que entra aquí con las flores y es uno de los sospechosos y el enterrador murió aquí y el profesor murió aquí pero quién los mató y cómo vale, aquí tenemos el enterrador que tiene que ser este cadáver y aquí tenemos el profesor que es este que está aquí y sabemos quién es el sospechoso que es este, el calvo es el sospechoso y este es el médico y este es el periodista que lo vamos a dejar aquí y vamos a ver y ¡Suscríbete! El único sitio donde sale el médico es aquí Vale, a ver ahora Tampoco Es que no lo sé No sé lo que ha pasado A ver El hermano fue a visitar a su hermana Se dio cuenta De que estaban profanando La tumba Le quitó al médico A ver, le quitó al médico Una de las avestes ¿Cuál es el 2? Le quitó al médico Uno de los instrumentos que tenía Lo mató Y le quitó la sangre Hizo lo mismo también con el enterrador Porque la otra sería la de la hermana Pero eso no tiene sentido Esto no tiene sentido No estás even tratando, Sherry Concentrate Ah, y el juego es que no me da pistas tampoco ¡Suscríbete! 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 No lo voy a averiguar No lo voy a averiguar nunca You're not even trying, Sherry Concentrate Vale, vamos a mirarlo Desde el punto de vista De si fue El El vagabundo Que creo que es este You're not even trying, Sherry Concentrate Vale, y el hermano que no tiene nada que ver con todo esto You're not even trying, Sherry Concentrate ¡Suscríbete! 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 Un puente y una iglesia en una colina ¿Qué pasa? Extra, extra. Dilemma in Deluso. A seance ends with a death. A lord arrested. A ver lo que dicen. Interested in some cordona news? Ah, vale una. Asesinato resuelto. A ver, la víctima había llegado del brazo de Lord Craven. A ver si... Estoy buscando a ver si dice algo de si acerté o no acerté. Lord Craven afirma que actuó en defensa propia y que su amante había estado viviendo una doble vida como ladrona profesional. Entonces se supone que acerté. O a lo mejor en este caso daba igual cual eligiera. Que los dos eran correctos. Tengo que preguntar a las personas si me indican el camino de la mansión. A ver... ¿Puedes ayudarme? Mi querido compañero. Estás hablando de la señora correcta. La gente dice que hay una mansión abandonada en Leblanc Road. Entre Verden Street y Silent Way. Mira. Esta. Ah, no. No, no. Esta es Bonanza Road. Computadero. La música en la Murcia the Silent Way es toda esta Es enorme. Desde aquí, recorre todo esto. Y Verden Street está aquí. Supongo que acaba aquí. Bueno, por ahora voy a ir aquí. ¿Estoy cerca? Ah, bueno, espera. No estoy tan cerca. No puedo pasar por aquí. Tengo que dar toda la vuelta. ¿Por qué por ahí? No. Ahí no creo que se pueda ir. Marta. No, por ahí no. Ah, mira. Ahí está el hotel donde me alojé la primera noche. Esta es la mansión, abandonada. Mira, LeBlanc Rock deja aquí. Pues tendré que llegar al final de Silent Way hasta aquí. Tengo que llegar hasta aquí. Nice to see you. La ILS de San Nicolás. Y ahora, seguir por aquí. Bien. Mua. Vale, pues tiene que estar en esta calle Es esta, la mansión Es esta, ¿no? Sí Y aquí está John, cómo no, esperándome Sherlock, espero que esta carta no te llegue Porque eso significaría que has consumado tu delirio El pasado pasado está Gastar más tiempo Esto es de Mycroft, seguro Gastar más tiempo y energía volviendo sobre tus propios pasos Es cuando menos un lujo pueril Y en el peor de los casos una debilidad patológica La tuberculosis no es compasiva Y fue mejor que no contemplara sus consecuencias a pesar de tus quejas Veje de Mycroft Supongo que a estas alturas ya habrás visitado el lugar de reposo eterno de nuestra madre Confío en que esto haya satisfecho tus impetuosos impulsos Y te haya liberado para que puedas regresar a Londres de inmediato Es el momento de darle la espalda al pasado y ayudar a construir el futuro La nación te necesita La madre murió de tuberculosis 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 Me acabo de dar cuenta que lleva el creo que lleva en la mano colgando el reloj no pero lo que recogimos antes de la tumba me parece que es bueno, vamos a ir de vuelta, probablemente aún no se retiraron nuestra habitación vamos debes estar cerrado mova a la parte, me déjame ir parece bien para mí, Sherry esta barrera, quizás es mental, no físico o quizás el resto de nosotros simplemente están contraídos por la realidad, John no sé si hay una clave secreta en algún lugar en el jardín miradlo, Sherlock, seguro que te descubieras algo no hemos podido abrir la puerta principal de la mansión así que John ha sugerido que le echemos un vistazo al patio, vale pues vamos allá a ver si encontramos la llave en algún sitio ¿por qué me da una sensación tan desagradable? oh, lo sé, es porque Mycroft usó un arma para la desagradable de aquí es que te ha causado por la vida, pero me divertía pero me divertía ¿y eso es? ¿qué es eso? la persona no puede ser un muñeco Sherlock ya practicaba a arrestar a gente cuando era pequeño con un muñeco el botín, ¿no? y esto debe ser la razón por la que nuestro suspecimiento fue aburrido wood y un cero, muy precioso pero, funny Wooden Joe me recuerda de la problemas que nos hicimos con la policía ¿sabes, John? mmm, un poco tal vez podemos recordar más detalles John ha sugerido que intente recordar la historia completa del policía en la puerta de nuestra mansión hay que marcarla y usar concentración para esto en la puerta, vamos a la puerta no sé si se refiere a esta puerta o a esta ah, es esta aquí la llave la llave la llave la llave Canzúas, vale. Encontraremos la canzúa para abrir la puerta. Encontraremos la canzúa de mi hermano. Una canzúa para nosotros mismos. ¿Puedes creerlo, Sherry? Tengo tantas ideas. Mycroft no era feliz por el hecho de que nos hicimos arrestados. Sentía que nos lecturó por horas. ¿Nos le damos algo después, Sherry? Oh, sí. Sí, ahora me recuerdo. Era una carta. Por lo que nos hicimos en la casa. Mycroft nos pidió. No era tan nervioso que nos hicimos, sino que nos hicimos arrestados. Ah, sí. Debería haber sido solo un par de meses después de ir a Cordona. Oh, los buenos viejos días. Wow. Es parece que la memoria se quedó entre mí y la manor. Es como si mi mente se quedó en el mundo real. Esto merece más investigación. Quizás hay más que descubrir dentro. Así que si hay un lugar confortable para levantar mis pies, estaré feliz. Quizás una chaise longue. ¡Ajá! ¡In we go! La puerta se ha abierto al recuperar por completo el recuerdo del policía. Home sweet home, Sherry. Notificación de subasta. Se va a celebrar una subasta pública que tendrá lugar el 20 de julio en la mansión Stonewood. Todos los lotes se han seleccionado entre las mejores piezas de la familia Holmes y los expertos lo han evaluado. Su autenticidad está confirmada. Estaba preguntando por qué está tan limpio aquí. Puede haber una pequeña oportunidad de que algunas de nuestras propiedades pudieran ser encontradas entre los mercados locales. Debería tener un vistazo, ¿no? ¿Sabes? Localiza a los comerciantes de muebles de la isla para adquirir artículos para tu mansión. Sus mercancías se renuevan a menudo. Así que mantente atento a las notificaciones del mapa sobre nuevos lotes. Pero necesito... Sí, supongo que necesito cualquier tipo de mobiliario. No tienen que ser los muebles que se vendieron antiguamente, los mismos, ¿no? Ah, pues sí, dice, puede que podamos localizar lo que se perdió entre la mercancía y los comerciantes locales. Pues mira, lo que quiere es recuperar todo lo que se subastó de su casa. Noticia de la muerte de Violet. Tragedia en la mansión Stonewall. La señorita, la señora Violet Holmes, viuda de Sigur Morland Holmes, falleció de forma repentina ayer, 9 de abril, del 69 en su domicilio. La sobrevivió en sus dos hijos de 20 y 10 años, aunque no está claro que vayan a permanecer en la mansión Stonewall. La señora Holmes compró la propiedad hace solo un año. A pesar de su débil constitución, deteriorada a causa de la tisis, la señora Holmes fue rápidamente acogida entre la élite de cordona. Tenía en su vocación, además de las profundas intuiciones de una mujer dotada, la fortaleza de un hombre, la conciencia de una santa y el ingenio de una autora de sátiras. Especialista en objetos antiguos, se convirtió en una autoridad de la verificación. La policía llevó a cabo una investigación a su llegada de la mansión, pero no han trascendido los detalles, se desconoce la causa de su muerte. Una cosa sucedió ese día, pero nadie nos puede decir los detalles. ¿Cómo puede ser eso? Entendido. Es bastante sorprendente. Una de las primeras cosas que he visto cuando entré a esta casa como niño. Es como déjà vu. Otro. Hay algo importante detrás de él, puedo sentirlo. Otro. Hay algo importante detrás de él, puedo sentirlo. ¿Y cómo ha llegado hasta aquí? Ah, vale. Mycroft lo ha mandado a traer. A no ser que él esté aquí. ¿Mycroft estará aquí? Míralo. O no, este es John. Es John. Es John. Es que aparece y desaparece cuando le da la gana. Este libro donde guardé mi colección de monedas, parecía ser más grande. Seguro que las monedas se vendieron junto con el mobiliario. Se subastó. Hermandito, dice que estás aburrido y quieres jugar algo. Pues me he inventado un juego que debería mantenerte concentrado, además de enseñarte un par de cosas sobre el mundo. Te he tomado prestadas algunas de las valiosas monedas que coleccionas y las he ido escondiendo en lugares discretos por toda la isla. Qué gracioso el Mycroft. Te habrás fijado en el símbolo que he dibujado en la carta y que hay un mapa adjunto. Tu misión es buscar el mismo símbolo en todas las ubicaciones marcadas en el mapa. Cerca de cada una encontrarás un tubo de metal que contiene una pista que te ayudará a recuperar una de tus monedas. Si consigues recuperarlas todas, ven a contármelo que has aprendido. Estoy ansioso de ver lo rápido que puede resolver mis pequeños enemigos. Oh, no, 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 no. No nos vamos a dejar esto, ¿verdad, Sherry? Yo quiero encontrar mis monedas. Va a ser difícil. Los huesos de tiempo, ¿sabes? Algunas cosas se han cambiado, pero estás correcto. No podemos dejar Mycroft ganar. Vale, Mycroft escondió una colección de monedas únicas por toda la isla. La colección la empezó mi padre y luego la expandí yo. Mi hermano afirmaba que buscarla sería una experiencia tan educativa como entretenida. Por desgracia, solo conseguí encontrar unas pocas antes de marcharnos de cordona. Y las que quedan siguen repartidas por la isla. Ahora me acuerdo de lo mal que me sentó. Mycroft dejó un mapa con puntos marcados. En cada ubicación escondió una pista con más indicaciones. Para encontrar la pista hay que buscar el símbolo dibujado en su carta. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. It's going to start. No, van a ver. No, van a ver. No, van a ver. usar la concentración lo que no sé si se refiere que hay que usar la concentración para encontrar el mapa o para encontrar las monedas para todas estas puertas cerradas tendré que ir abriéndolas de alguna manera más adelante ah, no, mira ya está puesto en el mapa lo de las monedas vale eso es que entonces la concentración es cuando llegue al lugar de las monedas cuando tengo que usarla vale, me sigue diciendo que tengo que seguir examinando bueno tengo que marcar y usar concentración no sé para qué ay ¿qué es lo que no se va a hacer? esta viaje fue un desafío para nuestra madre traté de ayudarla ¿qué es lo que no se va a hacer? ¿qué es lo que no se va a hacer? la madre traía un montón de belongings con ella no se va a dejar ni una cosa en Londres Mycroftes tenía que todo el día con ella ¿qué es lo que me hacía? Había siempre una hata en nuestra pieza, pero estoy seguro que no belonged a Mycroft. ¿Lo sientes? ¿Es el aire llorando, o es mi imaginación? Vale, tenemos aquí tres opciones. No creo, ¿no? Vale, sale el viejo, los niños y Mycroft, sale. Ahora vamos a mirar, a ver si nos da alguna pista. Vale, el paraguas es de Mycroft. No hice nada más. Vale, Mycroft es el que se encarga del equipaje. Así que lo vamos a poner junto al equipaje. Y yo intenté ayudarla, así que vamos a hacer que los niños ayuden a la madre subiendo las escaleras. Siempre había un sombrero, pero no era de Mycroft, así que el viejo va en el sombrero. Vamos a probar. A ver, Mycroft iba aquí. Este de Mycroft es el viejo. Así que tiene que ser este. Y el viejo debería ir aquí. Y aquí deberían ser los niños ayudando a la madre. Bueno, y el viejo. Microft es decir que la señora Holmes está sufriendo de tuberculosis. Es común ir más cerca del mar en este caso. Gracias, Dr. Rector. No, Sherlock, salga de ella. Llega, a tu habitación. Llega a mi madre. Puedes tu tiempo. En realidad, nunca he escuchado la lluvia. Lo recuerdo ahora. Llegamos la mañana de un día lluvioso. La madre de Sherry estaba débil y tambaleante, así que intentamos ayudarla. Mycroft estuvo muy serio mientras se ocupaba del equipaje. Cuando vio que Sherlock intentaba ayudar a su madre a levantarse, le ordenó subir a su habitación. El último en llegar fue el médico, Otto Richter. Que dijo que los vecinos creían que Violet tenía tuberculosis. Sherry acaba de darse cuenta de que nunca la oyó toser. Mi palacio de la mente parece haberse filtrado al mundo real y me impide acceder a algunas habitaciones. Creo que podré pasar si me acuerdo de más cosas. Vale, a medida que vamos recordando, las puertas de las habitaciones se irán desbloqueando. Yo me he propuesto que encontremos nuestra habitación. Creo que está arriba. Se ha desbloqueado creo que esta es la habitación que se ha desbloqueado. No, no, no. No, no. Entonces esta, esta que está aquí. Mira esto. Es como viajar 10 años en el pasado con un solo paso. Es sorprendente. Cuando eran niños, en el recuerdo que vimos antes, John también era un niño. John ha ido creciendo a la vez que Sherlock. No, 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 no. No, 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 no. Me� Chamarrajo. Este Horrón tiene cartas chancas. Es mucho que Kitchena entendл. Pepepeo. Veas cosas que pequeño. Se ve bien la hub games. ¡Es cierto que Alfredo le puede! Como que se hace un usuario. Entonces podría desperdición. Entonces hay que llegar a operar. Hay problemas para luego realizing Helapep USD investidor. John se ha acordado de que escondimos un tesoro en alguna parte de la habitación y me ha retado a encontrarlo. El pongo de manera polvoriento con un extremo intrincado en forma de cruz que se parece a una llave. ¿Qué era el sol? Encontrarle un uso a un objeto. Entonces se supone que tengo que marcar esto, usar concentración. Y ahí está. Pues te viene que haber otros sitios, ¿no? Otro pomo. Ah, ahí sí. Mi pequeño archivo de clippings de crimen. Quizás debería pegar este hábito de nuevo. Y la pipa. Todavía tiene una olor de olor de tobacco, una de las pocas cosas en esta isla que huele a la casa. Fue de cherry wood, favorito de padre. Una pipa pequeña y recta de madera de cerezo que perteneció al difunto padre de cherry, Seeger Holmes. Tuvimos que ocultarla de Violet porque no sabía que la habíamos robado del armario en Londres. La madera es antigua y la superficie está gastada por el uso. Pero está bien conservada, aún despide un leve aroma a tabaco. Y luego, Sherlock, se ha traído la pipa de su padre, percibo que para él tiene mucho valor sentimental. Sabía que lo encontrarías en no tiempo. Vale, otro desafío resuelto. Y un objeto nuevo. Vale, habrá que seguir mirando la habitación, ¿no? Está llena de cosas. Mira esto, John. ¿Recuerdas cómo desesperadamente quería aprender el violín? Nunca tuve una oportunidad correcta. Es una maldición. Siempre odio la regla de estar silencio en este lugar. No, 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 no. ¿Sabes cómo todos mis juegos están aquí? No, 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 no. No, 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 no. Un artefacto de Palau carved out a bone and claimed to be 300 years old My mother proved it was a fake My very favourite plaything It was the perfect pirate treasure Oh, it reminds me of our neighbour He had the same balloon in his yard only bigger Do you remember? Yes We visited him several times while living here One of John's first pictures I think this was supposed to be Mycroft He really has improved his skills since then This brings back memories We used this old diary to keep track of our adventures I think it was my father's John, do you think we can visit some of the places mentioned in the diary for old time's sake? Why not? Nothing like a stroll down memory lane Note down the places you'd like to visit and I'll add what I remember of them Esto? Need to repeat this one day but with bullets Ah, creo que son Sí, son dardos Pero no se lo lleva Vale, el catalejo made for a spurious purpose staring into the sky I've definitely found a better use No, es todo un telescopio 분�oo... for a spurious purpose I'll never forget how challenging it was to obtain this simple sketch This must be the notes of my earliest observations Queremos encontrar un periódico que nos encontramos, ¿no? ¿Qué? Coal de la minería, azúcar de la ciudad de la vieja. ¿Nos hemos escogido la isla, por encima y por encima, para estos semestres? ¿Qué? 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 No sé por qué todavía me dice que tengo que examinar. No, eso no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lugares que solíamos explorar juntos? Yo, curiosamente, no. Menos mal que cuando John empieza a recordármela, me acuerdo bien de mi niño. Con la concentración suficiente, casi puedo verme a mí mismo en el pasado. Pasado que quiero recordar. Tengo que revisitar esos lugares. Y sacar fotografías para la posteridad. Así que tengo que ir a visitar ciertos lugares y sacar una foto, para ir recordando cosas. Una de nuestras aventuras fue en la comisaría, cuando nos decidimos a rescatar a nuestro amigo de la infancia, Mati. era un niño callejero de Minersen. Solo lo arrestaron por una falta menor. John dice que deberíamos empezar en los archivos. Bueno, ¿qué más tenemos? Un antiguo Naufragio en Old City. tendremos que ir al periódico John y yo encontramos un avión un hueso de dinosaurio de verdad por lo menos eso es lo que recuerda John fue en la costa de Minersel bajo Kaiser Bridge en el oeste de Harbors Arben o tendremos que ir ahí también a ver, madre murió de tuberculosis podemos enlazarlo con nada de tuberculosis Mike nos ocultó la verdad sobre la muerte de nuestra madre y me mintió cuando dijo que murió de tuberculosis y ya está por ahora no podemos enlazar nada más pues ahora ¿qué podríamos hacer? quizá algo de las monedas porque no parece que podemos hacer nada más en la historia principal y este no lo sé resolver pues deberíamos ir por las historias por ejemplo empezar por la comisaría vamos a empezar que podemos ir directamente también podríamos intentar ir a una guardia de bandidos a ver cómo es mira hay cerca bueno cerca aquí la moneda número uno podríamos ir a la moneda también que podemos ir a la moneda A ver, no sé si está dentro del propio cementerio. Voy a empezar por aquí. Ahí, ahí está. Este ha sido fácil. Bueno, ha sido fácil encontrar la pista, porque a partir de esto es la pista para encontrar la moneda. El 18 de agosto, a las 10 de la noche, el agente D de la corona británica, haciéndose pasar por un espía italiano, se reunió con un topo. La reunión tuvo lugar justo donde te encuentras. Se suponía que el topo iba a entregarle una carta de naturaleza confidencial al espía italiano. A las 10 y 3 minutos, el topo sospechó algo. Disparó dos veces a nuestro hombre y huyó del cementerio por la escalera de madera hacia las calles de la zona sur de Miners End. A las 10 y 4, el agente A, que vigilaba el cruce cerca de la puerta principal del cementerio, informó que todo estaba despejado. Pues esto es un lío de horas. A ver, uff, esto va a ser un lío tremendo. Tenemos que seguir. O sea, a las 10 y 3, el topo sospechó algo, disparó dos veces y huyó del cementerio por la escalera de madera hacia las calles de la zona sur. De Miners End. O sea... Esta es la escalera de madera. Yasu huyó por aquí. Cruce de Ripple Street y Harbor Avenue. Cruce de Ripple Street y Harbor Avenue. Fue hasta aquí. O sea que fue por aquí hasta... Hasta aquí, que es el cruce entre Ripple Street y Harbor Avenue. Luego, cruce de Moran Road y B Lane. Y no veo eso. Tasco de Ripple Street. Tantas, pas dephalos. Y no veo eso. Tantas, pas dephalos. Tantas, pas dephalos. Tantas, pas dephalos. Lo capturaron al topo bajo el puente que está al punto al este del punto de reunión. ¿Cuál es el punto de reunión? ¿Cuál es el punto de reunión? ¿Vale? Informó que todo estaba despejado. Informó que todo estaba despejado donde estoy yo ahora. ¿Cuál es el punto de reunión? ¿Cuál es el punto de reunión? El sospechoso olía a pescado y tenía cortes pequeños e irregulares en los dedos. Olía a pescado. Y aquí tenemos pescado. A ver, ¿está marcada? No sé si hay que seguirlos con la concentración. A mí no me parece nada en ningún sitio. En el puente ni nada. No sé si hay que seguirlos. vale, el cruce de Moran Road y V-Lane es esto aquí nada, o sea que por aquí no estaba, aquí tampoco, yo creo que lo encontraron por aquí Música 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 Vinay a ask for your assistance Mister fancy close won't find any answers here Vale, no можно Vale, sería pescador Por eso tenía las manos así Bajo el puente Es aquí y aquí hay Redes de pesca No, 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 no Uh, se muere No sabía que se moría Si pisas el agua se muere Ah, mira Entonces sí que hay que seguirlo, ¿ves? Estaba aquí Era pescador Claro, pero voy al revés Ahora dijo que en esta esquina estaba libre Todavía nada Aquí Será este puente A ver, lo encontraron bajo un puente Será este ¿Qué? 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 A ver No Pues el último sitio donde he encontrado a alguien es aquí Está de pie Vale Vale, yo creo que este fue el... Es el punto de reunión Y aquí hay un puente Que tendría que ser este ¿Qué? Vale Vale Vuelta 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 ¿Qué pasa? Pero no, no me aparece Y al otro lado Yo creo que esto es ir ya demasiado lejos Yo creo que esto es ir ya Vale, no sé si estoy yendo al revés Y este es el principio Este será el punto de reunión a lo mejor Ahí está Y este es el punto de reunión a lo mejor Y este es el punto de reunión a lo mejor Y este es el punto de reunión a lo mejor Aquí hay otro puente No sé si Será este Está muy lejos, ¿no? Demasiado lejos Y este es el punto de reunión a lo mejor Y este es el punto de reunión a lo mejor Le perdí la pista Y este es el punto de reunión a lo mejor Y no me dice nada al acercarme Vale, dice el cruce este despejado Así que no es el punto de reunión a lo mejor Así que no debería ir por ahí, ¿no? Moran Road y Delay también despejado Esto es el punto de reunión a lo mejor Que es este cruce de aquí Hasta que realmente iba hacia allá Así que no hay ni lo mejor Entonces, a lo mejor aquí ya lo he mirado y no me aparece al este del punto de reunión es que no hay ningún puente al este, este puede ser el puente que está al este pero ya también lo he mirado a no ser que tenga que seguir las pistas una a una en vez de ir hasta el final es que ya estoy en el puente y no 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 A ver hueso de dinosaurio, esto ya lo hemos visto. Este es aquí, no, 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 que se muere, sal de ahí, bueno, no vamos a encontrar la moneda, pero a lo mejor el hueso de dinosaurio sí. Por algún motivo, nos fuimos de la casa y cruzamos la pared hacia la final de Miner. Hmm, siempre nos aventuramos, Sherry. Focuse en el borde, eso es lo importante aquí. Sí, me recuerdo, era enorme, pero, espera, ¿cómo nos encontramos? Creo que hay alguien más. Un perro. Claro, Toby, nuestro partner furio en el crimen, John. ¿Cómo había olvidado? Wow, fue hace bastante tiempo. Hey, ¿recuerdas cómo nos conocimos? Todo bien, el perro nos ayudó, lo conocimos por primera vez cerca de la iglesia junto al oeste del centro de Miner's End. ¿Tengo que ir ahí? Cerca de la iglesia. Y aquí hay otra moneda, la número 2, es que si la primera no la encuentro... ...al oeste del centro. Pues más o menos donde la moneda, ¿no? Vamos a ir al centro primero. ¡Gracias! ¡No, no! ¡No, no! Vale, vamos a preguntar a alguien ¿Puedo preguntarte una pregunta? Yo también tengo una pregunta ¿Quién parece un idioma en sus vestidos franquitos? Es tú ¡Qué graciosa la niña! Ay, nos dijeron ¿Dónde está la iglesia? A ver, ¿dónde estás? ¿Esta es la iglesia? ¿O sí? Sí, esta es la iglesia ¿Viendo de quién? De un niño grande Los perseguían unos matones Me da a mí que lo de la iglesia La moneda tiene que ser parecido a esto Ir siguiendo las pistas una a una Porque si no ¿Qué? ¿Estamos a la iglesia? y intentamos a la escena ¿Crees que debimos? Nos enfocamos a la pequeña cortina y nos fuimos ¿Estamos detalles? ¿Estamos detalles? ¿Estamos detalles? ¿Estamos detalles? ¿Estamos detalles? ¿Estamos detalles? No, 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 no. El perro otra vez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Hey. No, no, no. No, 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 no. Allí está. Vale, saque el edificio de allí. El taller de Gimbal. Aquí tiene que ser. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, en teoría está hecho. Vale, en teoría este está hecho. Pues lo de las monedas me mata, ¿eh? A ver, aquí cerca había otra moneda aquí Vamos a intentar esta, a ver si esta no es tan complicada O si le pillamos el tranquillo, claro Vendedor de ropa Vendedor de antigüedades, aquí podría... No, este vende ropa, no vende antigüedades ¿Qué? ¿Por qué no es el turinum? ¿Por qué no me haces? A ver, aquí está el tránsito, ¿crees que estas? Debería que más. Ahí es bueno. ¿Por qué, el prórro de aquí? Lo mejor de los mercados. ¡Tienes miras! Quizás algo va a trabajar en tu eye. sólo una lámpara, lo que no sé es si esta lámpara realmente es lo que estoy buscando, voy a comprarla son 30 tanto vale, no veo la moneda ahí así que el tubo tiene que estar cerca ahí estamos puede que te sorprenda lo mucho que cambia la forma de hablar entre un grupo de gente y otro incluso cuando todos viven en la misma isla, el éxito o el fracaso de una misión a veces depende de emplear la terminología adecuada con la gente adecuada por ejemplo hay un lugar curioso en Mainzer donde tres calles distintas comparten el mismo apellido la calle de la sangre los aristócratas se refieren así a una de las calles porque allí vive una mujer que se ocupa de la cuestión de los niños no deseados la banda de los lobos porque es allí donde fueron incapaces de seguir expandiendo su territorio siempre rechazados por los justos los pescadores porque muchos mueren en los acantilados cercanos hay una manzana de edificio entre las tres calles en el porche de uno de los edificios es donde encontrarás tu moneda debajo de un tablón suelto vale a ver, escondida, moneda escondida, número dos debería preguntar primero a la gente y encontrar la calle de la sangre o las calles de la sangre son tres vale, lo que no me dice está en Mainzer que es aquí, así que puedo preguntar por aquí vale, puede ser que me tenga que disfrazar para hablar con esta gente dice soy demasiado rico no, 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 no no, 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 no Tengo que ir a la casa de Sherlock para cambiarme, no sé. Vale, lo que no sé es lo que significa cada una de estas cosas. Dinero. Este va mejor. Se ha puesto en verde. Tampoco sé si este es el disfraz más correcto. No, vampiro, no. Probemos con este. Vale, pero al menos no me dice que no me va a ayudar. ¿En serio? ¿Qué quiere? No, esto no. Puede que sea el último el que tenga que usar. No, no lo creo. Maestro de detective. A lo mejor no tengo los atuendos correctos. Médico. Me da a mí que no tengo el traje correcto. ¿Qué quiere? Médico. Médico. ¿Qué quiere? Médico. Médico. Si es eso, claro, lo que tengo que hacer. Yo me imagino que será por el traje. Vale, a ver si es el vendedor de ropa que está ahí. A ver si tiene algún tipo de ropa barata. No, me da a mi que no, esto es ropa elegante. Harinero. Este podría ser. Criminal elegante. Mercader. No sé, podría comprarme por ejemplo... Este. Este. Una decisión perfecta. A lo mejor aquí en Minerset hay alguien que venda el vendedor de ropa que está aquí. A lo mejor sí me vende ropa más... No sé. Más del estilo de esta zona. A no ser que todos vendan el mismo tipo de ropa. Vale, todos parece que venden lo mismo. A lo mejor no me dicen que no... No me dicen que no quieren hablar conmigo. No sé por eso. No sé por eso. La gente aquí debería saber. No sé por eso. No sé por eso. No sé por eso. No sé por eso. ¿Y la niña esta se ríe otra vez de mí? No sé por eso. 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 ¿Puedes ayudarme? No sé por eso. 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 No sé si es que tengo que encontrar a la persona adecuada o lo estoy haciendo mal. ¿O estás enojando a estas personas por el propósito? No sé por eso. No sé por eso. ¿Sabes de eso? No sé por eso. ¿Y cómo no tiene algún tipo? ¿Puedo pedirle a tu permiso? No sé por eso, amigo. Pero no sé por eso. No sé por eso. ¿Tienes que haga algo? No sé por eso. ¿No? ¿Por qué no hace las preguntas adecuadas? ¿Qué preguntas? ¿Qué tengo que buscar? ¿Pescadores a lo mejor? ¿Pescadores a lo mejor? ¿Por qué no puedo entrar? 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 Ok. Para los pescadores, la caída de sangre es Home Road. ¿Por qué no puedo entrar? ¿Por qué no puedo entrar? ¿Por qué no puedo entrar? Y no la veo. Aquí está. Es toda esta calle entera. Hay una manzana de edificios entre las tres calles, porque en el porche vale, pero necesito saber entonces las tres calles. ¿Cuáles son? La de los pescadores la tengo. Entonces es que necesito encontrar un aristócrata y uno que pertenezca a la banda de los lobos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no sé por eso. Atracador irlandés. A ver esto. Vale, estos no me quieren ayudar. A lo mejor tengo que volver a disfrazarme de otra cosa. ¿Estás capaz de ayudarme? Sorry, amigo. No estoy familiar con eso. A ver, ¿dónde hay tres calles? A ver si lo encuentro así, tal cual. No va a ser tan fácil. Es que este juego es una locura, eh, para encontrar cosas. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Mafioso eslavo. A ver si el mafioso disfrazado de mafioso les hace caso. A ver... ¿Puedo preguntarte algo? Eh, este sí me hace caso. La banda de los lomos llama Big Trow a la calle de la sangre. O sea que hay que disfrazarse exactamente de lo que ellos quieren para que te ayude. Uf, qué rollo. Y faltaría disfrazarse de aristócrata. ¿Qué debería ser el primero en teoría? ¿Qué debería ser el primero en teoría? Si es el primero... Debería estar... Es que... Menudas pintas. Y estos ya no me van a ayudar. ¿Sabes algo sobre esto? No deberías haber dejado su mansión. No obtienes ninguna respuesta de mi. ¿Qué debería ser el primero en teoría? Bridge Road. ¿Vale? Yo creo que tiene que ser... O esta manzana... O esta que está aquí. La otra va a ser... O Clay Street o Paul Lane. Hay algún amigo. ¡Gracias! Hay que ir. No estoy en la mood de hablar con dinero. Tampoco. Mambo. Hablando. 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 Vale. Do you know anything about this? It's funny when someone like you asks someone like me for help. It's funny when someone like you asks someone like me for help. A ver, que es? Zapatero Cur- Antipatico, si ya lo hemos visto. May I ask you something? That's not something I know, sir. Someone else might know more. Ugh, I am bored. Call me when you find the answer. Look who's here. Excuse me, just one question. Hey, Toph, you have exactly one minute. I don't think anyone will be here with this disguise. Ah… I don't know. I don't know. Yeah, I don't know. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que tengo que seguir todas las pistas. No creo que lo pueda hacer por casualidad. Los aristócratas se refieren hacia una de las calles porque vive una mujer que se ocupa de la cuestión de los niños no deseados. ¡Suscríbete al canal! Es que aquí, aristócratas por aquí... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto tampoco me va a responder, ¿no? Sí, lo sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, pero este no me va a ayudar en aquí, ¿verdad? ¿Puedo ayudarme? No seas angustiante, señor, pero... No sabe nada. ¿Puedo satisfacer mi curiosidad? ¿Entonces crees que si tienes dinero, deberíamos ir a tu propiedad? No, señor. Es hora de ver tu quién, qué y qué, Sherry. ¿Quién te preguntaste? ¿Y qué y qué vestido como qué? Sí, lo sé. Vale, yo creo que este disfraz no me va a ayudar nadie con este disfraz. Gracias. 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 Gracias.